A pesar de la pobreza, a pesar del desaliento, a pesar de todos los inconvenientes que tienes cuando te dedicas a esto, hay que reconocer que la poesía es la gran droga, es un gran placer y una bandera. Necesitaba encontrar gente, escriptores, pintores, con los cuales me sentís identificado.